Una consulta ciudadana para que los vecinos de Iquique y Alto Hospicio prioricen proyectos urbanos está llegando a su fin después de haber sido lanzada el pasado 27 de julio. Se trata de una iniciativa de la Corporación Ciudades que tiene por objeto conocer las preferencias de sus habitantes en las principales dimensiones de desarrollo. Queremos invitar a toda la ciudadanía a hacer ciudad, a planificar la ciudad, pero desde las personas. Es por eso que hoy día estamos partiendo con esta consulta ciudadana donde todos los habitantes de Iquique y Alto Hospicio van a poder priorizar cuáles son los proyectos que son más importantes para ellos. En cuatro ejes, en temas de movilidad, en temas de vivienda, en temas de medio ambiente y también con respecto al tema de los equipamientos. Este trabajo es parte del proyecto La Ciudad que Queremos y pretende que los habitantes de ambas comunas puedan sugerir las iniciativas más importantes para el mejoramiento del bienestar territorial de su autor. Nosotros estamos muy contentos de participar activamente en este proceso que está generando Visión Ciudad donde invita a la comunidad entera a participar. Y siempre hay una crítica que hemos hecho nosotros como ciudadanos cuando no somos escuchados, cuando no nos dan la opinión para hablar de un tema en particular. Y qué mejor que nos tengamos esta instancia donde no solamente está el mundo público sino también el mundo privado y la sociedad civil que permita dar su opinión representando a cada una de las personas que ellos lideran. Bueno, nos parece muy muy importante y destaco el muy 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 importante dije porque para nosotros es un pilar fundamental la implementación de las políticas públicas comunales, la participación ciudadana. Lo que estamos haciendo con la Corporación Ciudad en donde participa la Universidad Católica, Techo para Chile, pero también participa la Cámara China en la Construcción. Y de alguna manera nosotros al involucrarnos con la participación ciudadana lo que estamos diciendo, lo que estamos tratando de hacer es que visualicemos, planifiquemos y veamos cuál es la ciudad que nosotros queremos para los próximos 10 años, 20 años y también 30 años. La invitación es abierta y tiene un foco especial en la convocatoria en los principales espacios públicos de la ciudad. Los invitamos, vecinas y vecinos, a participar para que ustedes también den su opinión. ¿Qué les parece? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer en materia de movilidad, en materia de transporte, cómo mejoramos las calles? Pero no solo eso, ¿qué hacemos en materia de medio ambiente? ¿Cómo vamos a manejar nuestros residuos de aquí en más? ¿Cómo vamos a manejar, por ejemplo, también los proyectos que son tan necesarios en materia de infraestructura y crecimiento urbano? Muchos de estos proyectos son proyectos largamente anhelados por la ciudadanía. Algunos de los otros proyectos también que se incluyen son proyectos que se visualizaron dentro de este trabajo, de esta mesa de ciudad, que también son relevantes. Es el momento de la ciudadanía ser parte de la planificación urbana, eso es lo que nosotros aspiramos como Corporación Ciudad y eso es lo que invitamos a las personas de poder participar en estas dos semanas, tanto en redes sociales como también personas que van a estar en la calle haciendo estas encuestas. Iquique y Alto Hospicio presentan desafíos urbanos complejos en distintos ámbitos y para buscar soluciones se requiere la concurrencia de los más variados actores, ciudadanos e instituciones. Que al principio teníamos como esta idea de como muy en el aire, un sueño, una conversación más informal y hoy día recogiendo también las necesidades de distintos actores que participamos en la mesa, porque hay sociedad civil, distintas instituciones, gubernamentales, no gubernamentales, entonces podemos recoger cuál es la visión común que tenemos respecto al crecimiento de ambas comunas. La mesa urbana Iquique y Alto Hospicio, la ciudad que queremos, comenzó a trabajar a fines de 2022 con el objetivo de definir una hoja de ruta que permita a la ciudad avanzar en el mediano y largo plazo hacia barrios más justos e inclusivos. Y luego el relleno sanitario también para Iquique y Alto Hospicio.